Sáquate mi pelo ¡Eso es barullo! Sáquate mi pelo 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 ¡Ay, Santa Clara! Sansullo, el ritmo que no es tuyo Sansullo, el ritmo que no es tuyo Sanzullo, 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 Sanzullo, cada cual con su sorullo El ritmo que no es tuyo Sanzullo, si yo voy pa' Ponce me dan el sorullo El ritmo que no es tuyo Si voy a Cuamo yo no sé qué va a pasar Sanzullo, aquí llego el negrito a Sanzullo El ritmo que no es tuyo Sanzullo, el ritmo que no es tuyo Yo soy el negrito a Sanzullo Sanzullo, y me río y también me como mi sorullo El ritmo que no es tuyo Si el de maíz, si el de maíz, si el de maíz Sanzullo, o de harina Yo me como mi sorullo El ritmo que no es tuyo Al baño, me río y me cor disable Sanzullo, oye el africano, oye el africano Y el africano, oye el africano hablando El ritmo que no es tuyo Siqui ni mi gaya maganjimi como loco 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 Siqui ni mi gaya maganjimi como loco